En este vídeo vamos a despejar todas las dudas acerca de una temporada 2 de live action de One Piece. Y para empezar vamos con la mejor noticia de todas, y es que la temporada 2 de live action es oficial y podría estrenarse en 2024. Aunque sí que es verdad que hay un gran pero. A ver, básicamente es que la productora de live action de One Piece ha confirmado que ya lo tienen todo preparado para empezar a rodar. Como bien sabéis, el live action de One Piece ha sido un éxito de escala mundial, al cual ya han confirmado su segunda temporada. Y es que Tomorrow Studios ha podido asegurar que ya lo tienen todo preparado para empezar el rodaje de la siguiente fase de los piratas del sombrero de paja. Sin embargo, tal y como he dicho antes, hay un gran pero en forma de una huelga laboral, que realmente podría suponer un gran impedimento en todo este proceso. A la temporada 2 de One Piece solo le falta la luz verde, pero podría tardar en llegar. Esto lo ha explicado el CEO de la compañía encargada de producir el live action. También nos asegura que la temporada 2 de live action de One Piece podría estrenarse incluso el mismo año que viene, en 2024, dado que los guiones ya están completados. Sin embargo, con la huelga que existe de trabajadores podría hacer que todo acabase retrasándose. A ver, y es que para quien no lo sepa, actores y guionistas en Estados Unidos llevan meses sumergidos en una huelga por convenio laboral. Y precisamente la temporada 2 de live action de One Piece sería una de las producciones que no podría arrancar su rodaje hasta que todo se hubiese resuelto. Aunque se menciona en 2024, se indica que el margen lógico del estreno se moviese entre 12 y 18 meses desde el momento en el que arranca el rodaje. Obviamente, esto contando con que la huelga termine en las próximas semanas con una resolución satisfactoria para todas las partes. Y es que seguramente el hecho de que una temporada 2 del live action de One Piece pudiera emitirse de forma tan seguida se debe a que mucho del gran músculo de trabajo de la producción se realizó con la temporada 1. Y es que, al fin y al cabo, por ejemplo, un barco que aparece en la temporada 1 puede ser reutilizado en la temporada 2. Así que el rodaje de esta segunda temporada sería bastante más rápido que el de la primera. En resumen, todo depende de cuando acabe la huelga. Cuanto antes acabe la huelga, antes se pondrán manos a la obra y lo podemos tener en 2024. Si la huelga no acaba pronto, pues tardaremos más y lo tendremos en 2025-2026. Y bueno, chavales, simplemente paciencia y hay que estar al tanto de las noticias. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Gracias por estar ahí. Deja tu manita arriba. Suscríbete. Y nos vemos. Un saludo.